¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro unboxing más, en esta ocasión de Bolt Action, juego de miniaturas de World Games en la Segunda Guerra Mundial y también en Corea. En esta ocasión les traemos el Panzer IV, en sus tres diferentes versiones que puedes ensamblar con esta caja. Naturalmente estamos hablando de un tanque para los alemanes. Acompáñenos. El Panzer IV, en sus tres diferentes versiones, es quizá el tanque alemán más emblemático, el más resalto en la guerra por la cantidad que había. Es producido por Italieri en nombre de World Games, escala 1.56, incluye sus tarjetas de identificación, calcomanías y marcadores de humo y de fuego. Además, como sabemos, este tanque aplica para las tres diferentes eras de la Segunda Guerra Mundial, es decir, puede utilizarse en los periodos tempranos, en lo nuevo, lo más reciente, en el medio y en el tardío. De este lado podemos ver algo de publicidad de Osprey Publishing, donde puedes encontrar guías de pintura y colores, identificación también para todos los uniformes, en este caso de los alemanes. Y en la parte de atrás podemos ver las tres diferentes versiones que se incluyen. La de hasta arriba, que utilizaron los camuflajes de African Corps, la F1. La de en medio, que es el Panzer que estuvo en el frente de Rusia, en el frente este. Y en el que está hasta abajo tiene el color clásico que se utiliza más bien en Normandía. Es la versión H. Naturalmente tú puedes aplicarlos como realmente prefieras. Las dos de abajo son las que están aplicadas más a los periodos medio y tardío. Y la que está arriba la puedes encontrar más fácilmente en periodos tempranos, mientras se llevaba a cabo la guerra en África y en el apoyo en Italia. Veamos entonces el contenido de la caja. Si esperan encontrar un tanque ya perfectamente armado y pintado adentro, no. Se van a encontrar todo lo necesario para que ustedes puedan ensamblar el modelo a su preferencia. Lo primero que nos llama la atención por su colorido es naturalmente esta pequeña bolsa que incluye las tarjetas de identificación del modelo que se usa en el juego con sus reglas. Y además nos dice que Bettina es la responsable por el empacado y que Sergio hace que no le falte nada a este kit. Muchas gracias Bettina. Dentro de la bolsa también nos llama la atención que está la plantilla de calcomanías, la cual tiene la nomenclatura estándar que tenían este tipo de tanques. Hay otras versiones en las que la orilla en lugar de blanco está en rojo, naturalmente eso se puede hacer ya con pintura. El acabado de las calcomanías es un poco brillante, pero de muy buena calidad. No tendrás problemas con ellas para que se rompan. Y aquí están las tarjetas de las reglas de las dos versiones de tanque realmente. Una de las tarjetas cubre la versión F y la otra tiene la G y la H. Vienen los costos tanto para inexperto de ambos tanques, regular o bien veteranos, dependiendo qué experiencia quieras que tenga la tripulación del tanque. Vemos entonces que la versión F cubre los periodos de medio y de principios de la Segunda Guerra Mundial y la otra, el medio y el tardío. En la parte de atrás podemos ver precisamente los detalles de ambos. En letras negras, justo abajo del nombre, nos dice que son en orugas, no transportan y nos da el valor de resistencia o de daño que sería de 9. Un poco de texto y luego las armas. En la izquierda tenemos la versión F que trae un light howitzer, a diferencia de la versión G y H que traen un cañón anti-tanque de 72 pulgadas, un solo disparo naturalmente, pero cubre más o menos el poderío que puedas tener pegándole también a infantería. No lo ideal, si quieres para pegar la infantería, definitivamente la versión que quieres es la F. Por el valor de blindaje sabemos que es un tanque medio, en reglas del juego, y cubre muy bien su papel por el costo que estás pagando. Lo que sigue en nuestro unboxing es el manual de instrucciones, podemos ver paso a paso por letras, comenzando con la A, el ensamble de la carrocería principal y del sistema de orugas. Es muy común que haya algunos errores en cuanto a los números que no coincidan con la plantilla de plástico. En el paso B podemos ver los accesorios de lo que es el chasis principal hasta ahora. Todos estos pasos son exactamente iguales para ambas versiones. Aquí es donde inician ya las diferencias. En la torreta, ya una vez ensamblada la torreta, vemos si sí o si no queremos los faldones, los skirts, que daban un blindaje adicional al tanque. Si estás en Europa es muy probable que vayas a hacer esto. Y el chasis también puede complementarse con este tipo de soporte. Naturalmente te recomendamos, antes de aplicar estas piezas, que pintes la carrocería, si es que la vas a pintar, y después pintes por separado los faldones y los pegues, ya una vez que esté el tanque pintado. En esta otra bolsa lo que vemos son precisamente los marcadores de humo y de fuego con bases en aglomerado. Es madera comprimida en polvo. Y ahora sí pasamos al contenido de plástico. Para los adictos en plástico vemos el primero de los spruce, las matrices, donde podemos ver precisamente los faldones de blindaje adicional que puede tener el tanque. Prácticamente toda esta placa es puros accesorios y también parte de lo que es la torreta unos jerry cans que van a servir para poder cargar algo de combustible externo y un par de ruedas que son las refacciones que también van montadas en el chasis en la parte superior. Con esto cubrimos prácticamente la plantilla. Sí podemos ver, nos llama la atención, un poco de efecto de marmoleado en las piezas de plástico del bundaje. Esto es por el baseado de plástico. Si lo ensamblas y no lo vas a pintar es probable que esto te genere un poco como de distracción para que lo estés viendo por los defectos del plástico. En esta segunda matriz podemos ver parte de lo que es el chasis del tanque, el sistema de orugas, los accesorios de blindaje, incluso el comandante del tanque que puede ir montado arriba en la torreta, en dado caso. Y también que nos llama la atención, dos cañones diferentes. Uno con el noso más abierto, que es para poder completar la versión H, y el otro que viene más cerrado, como encapsulado, y esa es la versión G. Y en la última de las matrices podemos ver todo el sistema final de orugas, lo que va apoyando en el piso. También la carrocería baja y seis puntos de inyección que tiene la carrocería en la parte interna, afortunadamente, y la torreta. También se ve un poco más de ese efecto de marmoleado que se produce en el plástico. Nada de qué preocuparse, si vas a pintar tu tanque, si lo vas a dejar sin pintura, pues sí se va a ver un poco un falso, digamos, de juguete. Pero lo que puedes hacer es cuando menos aplicarle un primer. Este es entonces el Panzer IV. Si tienes un ejército alemán, es muy probable que quieras hacerte de uno de estos. Es quizá uno de los dos mejores tanques que tiene el ejército. Es el Panzer III o el Panzer IV. Y estamos hablando de costo-beneficio. Los puntos que pagas por el beneficio que te dan. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!